En la Comisión Fuera de Aire estamos planteando que tienen días específicos de reunión, me gustaría saber también cómo surgió, cómo nace la necesidad de también tener esta comisión. Bueno, el Consejo Profesional, el COPAIPA, tiene una resolución interna que reglamenta de alguna forma la creación de estas comisiones de trabajo en temas más o menos específicos. Entonces es así que por el mes de julio y agosto nosotros, los colegas licenciados, ingenieros en recursos naturales y medio ambiente, presentamos un pequeño proyecto ante la presidencia del Consejo y ellos, bueno, eso tiene que ser aprobado y de ahí se emite una resolución donde se crea formalmente la comisión. Y de ahí hay muchas líneas de trabajo porque la cuestión ambiental es algo muy amplio. ¿Cuáles son las principales líneas que están trazadas en este año? Y bueno, básicamente lo que son todas las problemáticas ambientales que le competen a la ciudad y a la provincia en general. Está el tema de los residuos, está el tema de la contaminación de aguas, de suelo, pero también tratamos de trabajar en lo que son los aspectos académicos de lo que van a ser los futuros graduados hacia adentro de la universidad. También se trata de llevar estos temas a la comunidad, los temas ambientales, el tema que siempre está en auge, que se escucha mucho, que es los trabajos de estudios de impacto ambiental y social, los proyectos, las auditorías ambientales. Entonces, bueno, más o menos hemos ido armando una agenda que vamos a ver si podemos ir concretándola antes que se nos vaya el año. Bueno, y para eso también han estado reunidos con los concejales de Rosario de la Frontera hablando de uno de los temas que inquieta no solamente a Rosario de la Frontera sino también a muchos ediles capitalinos, que es el tratamiento de la basura, nada más y nada menos. ¿Qué pasa con los residuos? ¿Si el abordaje realmente es el adecuado? ¿O si se está generando más contaminación y poniendo y exponiendo a la población? Sí, de hecho, bueno, esto surgió a partir de una comunicación. El Consejo tiene delegados en el interior de la provincia, entonces es así que se comunica conmigo la delegada del Consejo de Rosario de la Frontera planteándome la inquietud y la necesidad casi urgente de la municipalidad por recibir algún tipo de asesoramiento del órgano que de alguna forma es el adecuado porque nuclea una serie de profesiones, entre ellas la relacionada con el ambiente. Esto no quiere decir que la comisión va a reemplazar el trabajo que eventualmente pueda realizar un profesional contratado. De esta manera, entonces, pasado un tiempito, bueno, pudimos concretar una visita al municipio de Rosario de la Frontera y ahí en un primer día nos reunimos con la Comisión de Medio Ambiente del Consejo Deliberante de allá, que es algo que yo destaco, que es una comisión de medio ambiente donde por lo menos tratamos de darle una visión general en lo que respecta al tratamiento de la basura. Y en un segundo día de visita hicimos ya una visita formal porque el municipio cuenta con una planta de separación y compactación de residuos y también recurrimos a algunos sectores que lamentablemente son utilizados como basurales a cielo abierto que no es lo adecuado. ¿Qué le podemos decir a la gente? Porque también muchas veces somos los mismos vecinos los que contribuimos a esa contaminación ambiental, generando microbasurales en distintos puntos de la ciudad. Ahora, por ejemplo, en la ciudad de Salta se han dispuesto de contenedores que están en determinados momentos, digamos, y que tienden a que las barriadas donde solían haber estos microbasurales migren a ese lugar y después sean retirados adecuadamente. Sin embargo, acá también, como me imagino que sucede en otros municipios, se ha planteado el tema de si después el abordaje es el correcto, si se termina contaminando el suelo, qué es lo que se hace con el tratamiento a posteriori de esa basura. ¿Qué pasa con el Bartero San Javier, por ejemplo, en el cual ha tenido muchas polémicas y también hay presentaciones incluso judiciales en torno a eso? Bueno, al respecto, siempre hay una cuestión cultural, hay una cuestión también por ahí de planificación urbana, que en Salta podemos decir que ya está en alguna forma avanzada con el tema del programa de Separemos Juntos en algunos barrios y en ese sentido uno siempre puede decirle al vecino de que respete el tema de las bolsas, la separación de los residuos. Obviamente, el programa de Separemos Juntos todavía no llega a todos los barrios de la ciudad, pero es un gran avance. La generación de los microbasurales, eso es algo que debe denunciarse y evitarse de hacer, digamos. Hay una recolección que realiza el municipio, por lo tanto, hay que tratar de respetarla. Por eso me refería con una cuestión cultural. Respecto al tema del vertedero, del relleno sanitario, es como realmente se deben disponer los residuos una vez que son recolectados y se hace como una clasificación y el resto de lo que ha sido separado ya recién va a ese relleno sanitario. Eso tiene toda una forma de realizarse y algunos municipios todavía no han alcanzado a realizarlo de esa forma, pese a que hay conformados consorcios por distintas regiones de la provincia. Se está trabajando en eso, pero hasta donde yo sé no se ha concretado mucho esa iniciativa. Entonces nos encontramos con problemáticas como el caso de este de Rosario, donde si bien hay una planta de tratamiento, pero bueno, falta donde dejar todos esos residuos. ¿Qué de todo lo que desechamos realmente es un residuo? ¿O cuánto se podría aprovechar, por ejemplo, en el tema de reciclar o de cosas que todavía son útiles y que, por ejemplo, a otra persona le podrían servir? Sobre todo pensando en estos programas, como usted recién comentaba, el Separemos Juntos, que no ha llegado a la totalidad de los barrios y hay mucha gente que por ahí se deshace de cosas que le estarían faltando o a otra persona o que podrían reutilizarse. Y si uno se pone a buscar prácticamente todo lo que son residuos secos, es decir, lo que en algunos barrios se pide que lo pongamos en la bolsa naranja, también son residuos que a un tercero le pueden servir, el tema de los cartones, el tema de los plásticos, el tema del vídeo, el tema de la chatarra misma, capítulo aparte del tema de los residuos eléctricos, electrónicos, que hasta hace poco había en la ciudad un lugar donde uno podía llevarlo, se lo pesaban y le daban una suma ínfima por el residuo, pero, digamos, no es lo que importa. El tema es que uno tenía a dónde dejar ese residuo en vez de que termine sobre la vía pública y en última instancia en el relleno. Entonces, hay varios residuos que se pueden de alguna manera separar a través de este programa o buscar un tercero que le va a ser útil. De hecho, algunos establecimientos como supermercados lo hacen, tienen contratados distintas personas o pasa un cartonero, se los lleva, entonces, y alguna vez a los profesionales se nos pide que en los informes acreditemos estas cosas. Pero lo que mayormente queda en esos residuos que van al relleno es lo orgánico, digamos. Entonces, eso de alguna u otra forma, por más que sea orgánico, genera una sustancia conocida como lixiviados, que eso percola, infiltra, percola y va a parar al suelo. Eso, lógicamente, el relleno tiene que tener todo un tratamiento para evitar contaminación, cosa que está en plena discusión. Claro, el abordaje efectivamente es el correcto. ¿Qué pasa con el tema de la alimentación? Porque muchas veces, bueno, hablamos del tema de la pobreza, hay mucha gente que no tiene ni siquiera para comer, y sin embargo, hay mucha comida que se desperdicia. O sea, gran parte de estos residuos de los que estamos hablando, que terminan yendo al relleno, como en el caso del vertedero San Javier, terminan siendo restos de comida. ¿Cómo podemos tratarlo a esto para que no tenga ese impacto tan grande y para que realmente podamos abastecer a más gente? Porque se abren como distintas problemáticas, no solamente que tienen que ver con la contaminación, sino también con una cuestión social, ¿no? Y en eso me permito darte mi opinión personal, lo que uno ve como ejemplos en otros países, porque imaginate que el relleno sanitario es un lugar privado, no puede ingresar gente a utilizar esos desechos que quedan, que le pueden servir para subsistir, ¿no es cierto?, para alimentarse. Y después, que respecto a los otros productos, una vez vencidos, hay siempre un riesgo de que si se los dona a alguien, si se los regala a alguien, bueno, si pasa algo, va a haber como una denuncia hacia el responsable. Lo que sí, alguna vez he visto que hay cadenas de supermercados que hacen como un programa interno de circulación de productos, que algún producto que viene fallado lo donan a comedores, ¿no? Entonces hay como una responsabilidad social hacia el medio, ¿no es cierto? Y lo que te decía recién, que hay ejemplos en algunos países donde, bueno, en un restaurante, por ejemplo, aquella comida que quedó, bueno, se la puede, le piden, aunque parezca una tontera, pero el cliente, si va a comer y no terminó su almuerzo, su cena, pedir, llevársela con él, digamos. Esa es una forma de evitar un residuo, por ejemplo, porque esa comida se tira. Claro. Bueno, son cuestiones que tenemos que tener presentes, ¿no? También. ¿Qué es lo que falta para que realmente se articule otra política que impida, ¿no? Que haya tanta contaminación. ¿Qué nos falta como provincia y también en torno a las sanciones, fundamentalmente, ¿no? Porque vemos que es muy fácil contaminar, después nadie se hace cargo, digamos, las leyes son muy buenas, pero no sé si siempre se cumplen o se efectivizan. Sí, las leyes están. Nosotros tenemos, este, la provincia tiene una ley de medio ambiente que es la 70-70 del año 2000 con sus decretos reglamentarios que habla de todos los principios, ¿no? Entonces, de alguna forma las leyes están, pero como vos decís, a veces por ahí no se llegan a cumplir. Bueno, este, la pregunta apunta justamente a lo que hemos estado charlando en la visita en Rosario de la Frontera. La necesidad de que los municipios, aquellos que no lo tienen, creen un área relacionada con la parte ambiental, este, dirigida por alguna persona e integrada por un equipo de profesionales. ¿Por qué? Porque las problemáticas ambientales no solamente es el tema de la basura, hay muchas otras cosas. Entonces, partiendo de esa creación ya le permitiría a los municipios empezar a trabajar con algunas cosas, porque en este tema de la basura hay muchas líneas de trabajo. Está la parte educativa, está la parte de fiscalización, está la parte técnica, hay que encargar estudios, hay que seleccionar los sitios donde van a ser los rellenos. Entonces, es todo un trabajo que, de alguna manera, los profesionales en la parte ambiental nos forman para trabajar inter y multidisciplinariamente con otros profesionales. Eso fue una de las primeras cosas que se le comentó a la gente de la Comisión de Medio Ambiente. Y otra, igual o más importante que esta, es la adhesión a las distintas normativas que hay, tanto provinciales como nacionales. Hay una ley de residuos peligrosos, ahí está la ley de presupuestos mínimos de gestión de residuos sólidos urbanos, o sea, son leyes que, como dice presupuestos mínimos, es la base. De ahí la provincia o el municipio puede legislar siempre para arriba, nunca en contra de esas leyes. Entonces, trabajar en la adhesión de esas cosas y formar personal que pueda realizar algún tipo de fiscalización. Porque si no hay adhesión a esta normativa, la fiscalización ya corresponde a otra autoridad, que es más difícil que llegue, digamos. Bueno, así que todo esto a tenerlo en cuenta, seguramente lo vamos a seguir abordando, ingeniero. La verdad que un gusto tenerlo acá, poder hablar de este tema que nos tiene que ocupar a todos, porque es parte de nuestra vida cotidiana y también es parte del lugar donde queremos vivir. Bueno. Muchísimas gracias. A ustedes por la invitación. Que tenga buenas tardes. Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Gracias. Gracias.